El perder nuestro dinero, sobre todo grandes cantidades del mismo, es algo extremadamente doloroso y como ustedes pudieron leer en el título de este video, he perdido 50 mil dólares más o menos debido a un error garrafal que cometí. En el día de hoy les estaré compartiendo cuál fue este error que me llevó a perder esos 50 mil dólares más o menos, ya que como ustedes saben aquí en el canal, yo solo no comparto cuando me va bien, sino que también comparto cuando me va mal, ya que creo que es muy importante compartir las malas experiencias, ya que muchos pueden aprender de los errores de los demás. Ahora antes de continuar, si usted está considerando invertir en bolsa, ¿por qué no ha considerado a Webull como su plataforma para invertir? Webull es una excelente aplicación para invertir en la bolsa de forma gratuita y recientemente anunciaron que le iban a estar dando a las personas 5% de intereses en el efectivo que tengan en sus cuentas sin utilizar. Webull le ofrece un montón de herramientas para ayudarle en su viaje en las inversiones y hablando acerca de ayudarlo en el viaje de sus inversiones, Webull está corriendo una promoción a través de mi canal, donde si mi audiencia se abre una cuenta y deposita en la plataforma con el enlace que les deje en la descripción, pueden llegar a ganarse hasta 12 acciones de regalo. Gracias a Webull por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad, hablemos ahora acerca del error que me llevó a perder alrededor de 50 mil dólares. Ok, como muchos saben que me han estado siguiendo por un tiempo, a principios de 2021 yo entré en un contrato para comprarme una casa en preconstrucción, o sea, una casa que aún no había sido construida. En aquel momento, la fecha estimada de culminación era a finales de 2021. Este video lo estoy filmando el día 25 de julio de 2023 y no estoy en esta casa ya que debido a un montón de retrasos, aún la misma no ha sido construida. Todo esto se vuelve aún peor ya que para yo poder comprar la casa, por así decirlo, en el 2021, yo tuve que dar depósitos de entrada de 5% justo cuando firmé el contrato y 5% cuando se comenzaron a construir los cimientos de la casa. Teniendo en cuenta que cuando yo compré la casa, la misma tenía un precio de 392 mil dólares, yo tuve que dar 19.650 a principios de abril y 19.650 más a finales de 2021 cuando comenzaron a construir los cimientos. O sea que desde finales de 2021 yo he tenido casi 40 mil dólares atascado en la inversión que es esta casa y no he podido hacer absolutamente nada con ellos, pero tengan en cuenta que esos 40 mil dólares más o menos no tienen nada que ver con los 50 mil dólares que perdí. En diciembre de 2021 me llegó un correo diciéndome que el precio de la casa iba a subir ya que los costos de los materiales habían subido debido a la situación. Y que tal y como decía en el contrato, el constructor podía subir el precio de la casa por un 6% y lo terminaron subiendo por un 6%. Yo realmente me estaba esperando que este correo iba a llegar tarde o temprano ya que estaba viendo como los precios de los materiales en su momento estaban altísimos y continuaban subiendo el precio de la madera y demás. O sea que no me sorprendió mucho cuando me dijeron que me iban a cobrar 25 mil dólares más más o menos, pero igual, a ver, pagar 25 mil dólares más siempre va a doler. De ahí viene la mitad de mi dinero perdido. Ahora, después de ese correo yo no recibí palabra alguna por prácticamente un año y medio y estuve esperando para que mi casa fuese construida. Ahora, en marzo de este año, del 2023, me escriben nuevamente y me dicen que mi casa por fin va a ser completada en junio. En ese momento yo me alegré muchísimo porque finalmente iba a poder mudarme para la casa que había estado esperando por los últimos dos años. Comencé a hablar con el prestamista, preparar todos los papeles y demás hasta que boom, a mediados de junio, finales de junio más bien, me llega un correo diciendo buenos días Jorge, esta propiedad se proyecta que sea completada en julio o agosto. Así que además de esperar más de dos años por una propiedad que debió haber sido construida en ocho meses, un año como mucho, y de haber pagado 25 mil dólares por encima del precio que yo realmente terminé firmando por la propiedad, iba a tener que esperar aún más tiempo para poder recibir mi casa. Esto se volvió aún peor ya que esta fecha proyectada se volvió a extender hasta mediados de agosto y aquí estamos hoy, aún mi casa no ha sido construida y aunque sí parece que la voy a estar recibiendo en el próximo mes más o menos, honestamente no estoy muy seguro y estoy psicológicamente preparado para tener que esperar hasta octubre o hasta fin de año. Ahora, eso nos llevaría a hablar acerca de los otros 25 mil dólares para juntar esos 50 mil dólares que yo he terminado perdiendo en la compra de esta casa que vienen de parte de lo que yo encontré tras finalizar todo el papeleo con el prestamista. Hace un par de días yo me puse en contacto con mi prestamista ya que se espera que la casa sea culminada en 30-45 días más o menos y si yo hago todo lo del préstamo ahora, esto significa que el cierre de la casa va a ser mucho más rápido. El prestamista terminó accediendo al título de la propiedad para ver lo del préstamo y demás y resulta que por encima de los 25 mil dólares extra que ya yo voy a pagar por esta casa, el constructor me está cobrando otros 25 mil dólares extra que van hacia los costos de cierre. Tenga en cuenta que nada de lo que está haciendo este constructor es ilegal, por cierto, en el contrato todo esto está bien escrito, pero tras yo hablar con varias personas que se han comprado casas nuevas en el pasado, en años como 2017, 2018 y 2019, ellos prácticamente nunca tuvieron que pagar ninguna especie de costo de cierre extra y la mayoría de las veces el constructor termina pagando estos costos de cierre. O sea que imagínense mi sorpresa cuando el prestamista me dice, oye, tus costos de cierre van a ser 25 mil dólares por encima más o menos de lo que tenías planeado anteriormente. Así que la casa que yo me terminé comprando entre comillas por 392 mil dólares me va a terminar saliendo a unos 450 mil dólares totales una vez que incluimos todos los costos de cierre y demás. Por eso es que les digo que yo he perdido alrededor de 50 mil dólares y realmente les recomiendo a todos que tengan mucho cuidado a la hora de comprarse una casa nueva. A pesar de que técnicamente el comprarse una casa nueva es fantástico porque usted es la primera persona viviendo ahí y demás y nada debería romperse y tiene una garantía inclusive por un año, hay varias otras cosas que pueden ocurrir como demoras de más de dos años, tener dinero parado que pudiese estar invirtiendo en otras partes o sacándole intereses, tirado a una cuenta de ahorros de alto interés con SoFi o algo así, o que el builder le termine cobrando costos por encima de lo que usted tenía esperado. Junto con esto los intereses han subido considerablemente de 2021 para acá, o sea que yo por la misma hipoteca voy a estar pagando considerablemente más al mes debido a los intereses, así que una vez más si van a estar comprándose una casa tengan cuidado y no se dejen llevar por la ilusión de comprarse una casa nueva si esta casa aún no tiene ni cimientos puestos. Si la casa es nueva, ya tiene paredes y techo y lo que falta son un par de cositas, esa historia es un poco distinta porque se deberían de tomar tal vez un par de meses en terminarla, pero si esta casa es solamente un terreno, por favor tenga muchísimo pero muchísimo cuidado. Ahora puede que varios estén diciendo, wow Jorge que inversión más mala, por qué razón no te estás saliendo de esto o no te saliste de esto hace unos cuantos meses, y bueno la realidad es que a pesar de que sí he perdido 50 mil dólares de ganancia que pude haber generado en esta casa, la realidad es que aún le estoy ganando muy buen dinero. Como le comenté, si juntamos todos los costos de cierre y demás, esta casa me va a terminar costando unos 450 mil dólares más o menos, pero otras casas en la misma comunidad que ya han sido terminadas y demás se están vendiendo entre 570 mil dólares y 585 mil dólares. O sea que aún si tomamos ese precio de compra de 450 mil dólares elevado de los 392 que tenía que haber pagado inicialmente, aún le voy ganando 100 mil dólares a esta casa. Ahora, obviamente todo esto es ganancia sin realizar y se va a mantener sin realizar ya que mi objetivo al menos es vivir en esta casa por un tiempo y después decido si quiero o venderla o ponerla a rentar. Si es cierto que si el día de mañana el mercado de casas en Miami se desploma y pierde 20% de valor, yo voy a verme afectado en la compra de esa casa obviamente, pero cuando comparamos esa opción de la compra de esa casa nueva con todos esos fees extras que me han cobrado y demás, con la compra de una casa regular y existente voy a estar pagando más o menos lo mismo o inclusive más por esa casa de existente que por una casa nueva de paquete con una posible ganancia de alrededor de 100 mil dólares. Así que esto nos llevaría a la otra lección, la lección bonus si quieren llamarle que les voy a dar en este video y es que si usted está en el proceso de comprarse una casa, asegúrese de tener mucho más ahorrado de lo que usted piensa. Por ejemplo, si usted está en el proceso de comprarse una casa y su objetivo es poner 5% de down payment o de entrada y este 5% igual a unos 20 mil dólares, asegúrese o al menos trate de tener el doble en reservas por otras partes. O sea, trate de tener otros 20 mil dólares en otras cuentas de ahorro, en inversiones o lo que sea, ya que esto va a permitir que si algo pasa en el proceso de cierre de la casa, usted va a tener dinero para cubrir todos estos gastos. Así sea problemas con el prestamista, problemas con la persona que está vendiendo, problemas con costos de cierre extra, inspecciones o lo que sea, siempre trate de tener un fondo de emergencia extra por si algo pasa con la compra de su casa. Esto se lo digo porque si yo no hubiese tenido una buena cantidad de efectivo guardada, yo no hubiese podido afrontar todos estos gastos extra y hubiese perdido la casa y hubiese perdido la oportunidad de generar esos 100 mil dólares de ganancia más o menos. Pero bueno, ahí lo tienen. Ya saben que comprarse una casa nueva de paquete puede ser mucho más problemático de lo que parece. Así que si están en el proceso de comprarse una casa nueva de paquete, tengan eso en cuenta y siempre saquen muy bien todos los cálculos antes de tomar una decisión. Ahora, a pesar de que he perdido 50 mil dólares con esta inversión, al menos ha generado buenas ganancias con la bolsa de valores. O sea que aquí encima les dejo un video que hice el otro día explicándoles cómo he logrado hacer más de 20 mil dólares con mis inversiones en bolsa en lo que va de año. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima. Chao.